Y atención porque la información lleva hasta Hugo Volpe, quien renuncia a la Fiscalía para convertirse en nuevo viceministro de política criminal. El agente que investigó casos ligados al crimen organizado, casos ligados al narcotráfico también, renuncia de esta manera al Ministerio Público, de manera sorpresiva para muchos de nosotros, para convertirse en nuevo viceministro de política criminal. Lo tenemos en comunicación telefónica en este momento. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Fito Cabral. Buen día. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. A Tito también y a toda la audiencia. ¿Lo tenías muy bien guardado, doctor? No, por favor. Veníamos hablando con la ministra Cecilia Pérez. Le mostró el interés que la compañía es el viceministro de política criminal y hablamos sobre unos proyectos que son bastante interesantes para impulsar. Y, consultado siempre con la familia y con el apoyo de la familia, acepté este reto que gira el viceministro de política criminal. ¿Cuánto tiempo en la Fiscalía, doctor? Como fiscal, tres años y medio y en total 19 años en el Ministerio Público. ¿Y dejar todo ese tiempo para un cargo que a veces depende no solo del buen trabajo que uno haga, sino que también de la política y de los vaivenes de la política? ¿Consideras, doctor, que es un riesgo que vale la pena correr? Sí, es un riesgo que vale la pena correr. Es un desafío muy importante a nivel profesional. ¿Por qué crees que puedes aportar algo? ¿Cuál es el aporte que crees que puedes hacer en un viceministerio que realmente, si uno le pone empeño, hace foco, tiene muchísimo trabajo para llevar adelante, doctor? Son varios los aspectos que tenemos. Hay tres proyectos importantes que tenemos que interiorizar una vez que se oficialice y al viceministerio que vamos a impulsar. Uno de ellos es la ampliación de la penitenciaría. Y el fortalecimiento también de lo que es la inteligencia penitenciaria sería suma importancia para prevenir que ocurren estos como va acá decidido en San Pedro. Doctor, muchos criminales vinculados al PCC, al Comando Vermello, fueron a la cárcel por tus investigaciones. ¿Ahora vas a controlarlos dentro de la cárcel? Sí, así mismo. Vamos a controlarlos y sobre todo buscar o prevenir que los mismos se fuguen y que armen algún tipo de amonitamiento dentro del sistema penitenciario. Las amenazas de muerte que habían sobre tu persona, tu familia, ¿cómo va eso? ¿Cómo está eso, doctor? Siempre se toman por el cargo que venían desempeñando tanto los colegas como yo tomamos todas las precauciones y llevamos adelante las recomendaciones de los organismos de seguridad en cuanto a cómo debemos manejarnos en ese sentido. ¿Cuándo estarías asumiendo, doctor? Sería la semana que viene. El día de hoy estaría presentando mi reminco y estaría en proceso de colaboración del decreto oro. Doctor, aprovechando que estamos en comunicación, vos fuiste uno de los principales investigadores del caso Minotauro en particular. Y Minotauro es citado en este último reporte que hace la Fiscalía de Brasil con respecto al caso Messer, Involucrándolo dentro de un esquema del que participaban otros paraguayos y otros empresarios de frontera, no paraguayos precisamente, a una de las familias que se nombra y es a la familia de Antonio Amota. ¿Conocen ustedes a esta familia en particular? ¿Tenían en el radar de investigación algunas de las personas que hoy son citadas en esta investigación? Un dato importante, Santiago, en el sentido, cuando yo me desempeñaba como fiscal en los bancos de ayer, hallamos el establecimiento de Mota. En el mismo tenía pita que se encontraba habilitada y en poder del capataje del mismo había una cantidad importante, casi una tonelada de supuestas melibonales. En dicha oportunidad, la abogada de Mota fue la esposa de Minotauro que hoy en día también se encuentra investigada en Brasil y con prisión. Nosotros con el Ministerio Público de Brasil seguimos trabajando en forma conjunta. Estábamos también realizando una investigación en ese sentido por el lavado de dinero, que todos esos antecedentes por cooperación son puestos a disposición del Ministerio Público Brasileiro. ¿Pero en Paraguay no había elementos suficientes como para llevar adelante algún tipo de imputación contra estas personas? No, no se encontraron elementos de sospecha como para poder iniciar un proceso contra el mismo. Sí, contra el capataje, el establecimiento y contra otra persona que se encontraba en uno de los campamentos, en zona boscosa del establecimiento, se iniciaron los procesos contra los mismos. Las investigaciones que hacía el Ministerio Público en estos casos de PSC, Comando Vermello, ¿llegaron alguna vez hasta el ítem de lavado de dinero fiscal? Sí, siempre se investiga la parte patrimonial. Ahora bien, no siempre ese lavado proviene de la estructura de lo que sería el PSC, sino más bien a título personal del miembro del PSC, no como organización. Como organización no encontramos ningún inicio, eso también compartimos y en ese sentido también recibimos la información desde el Brasil, que PSC como organización no había indicios de lavado de dinero en nuestro país, eso no descartaba que los integrantes que estén en nuestro país sí puedan tener algún tipo de lavado de dinero. Doctor, gracias por el tiempo, un abrazo, mucho éxito en la nueva tarea. Muchas gracias, Santiago. Hubo golpe a partir de ahora designado, va a ser oficial esto ya en la próxima semana, pero renuncia a la Fiscalía para tomar el cargo de Viceministro de Política Criminal.